La empresa Interpac ha estado siempre presente y sabemos que cumple un rol muy importante a la hora de poder el taller comercializar lo que va rescatando en papel y cartón. Sí, realmente la labor de estas señoras para nosotros, hace muchos años que estamos apoyando y de alguna manera los acompañamos en cuanto a poder introducir en nuestra planta el cartón que ellos recolectan y también digamos les ofrecemos un flete a Buenos Aires para ayudar a los plásticos. Hace muchos años que los venimos apoyando y realmente uno cuando ve la gestión que han realizado y la obra que hacen diariamente, es como que uno también lo impulsa a seguir acompañándonos, ¿no es cierto? Además desde el punto de vista empresarial, el medio ambiente es una cuestión que hay que seguir muy de cerca y de esta manera se está contribuyendo. Yo creo que en Torkin hemos visto un avance muy importante respecto a lo que está mencionando y creo que uno de los pilares fundamentales de crear en Torkin una conciencia ecológica ha sido a través de esta señora y de esta institución. Yo creo que muchísima gente de la comunidad empezó a apoyar y hoy uno ve los puntos limpios que se han generado y la recolección y donde además uno ve que hay conciencia porque no es que están depositando basura, sino que están colocando plásticos y cartones que pueden ser reciclables. Entonces creo que ha sido una ayuda muy grande para crear conciencia local. Ojalá que esto fuese de una gran difusión a otros niveles, ¿no es cierto? De cualquier manera siempre decimos cada vez que visitamos el basurero, qué lástima que todavía haya cartones, papeles y plástico que la gente siga arrojando, ¿no? Si todo eso pasara por el... Además eso es plata en definitiva, ¿no? Yo creo que no solamente... Los chicos de los colegios nuestros en la localidad también, las maestras, hay mucha conciencia en la comarca, ¿no es cierto? Ya digamos de otra intendencia ha comenzado a trabajar sobre el tema, ahora hay continuidad. De a poco uno cuando ve nuestro paisaje y es más, cuando vienen visitas a Torkins, hablo de gente de empresas que nos visita y tenemos halagos de decirnos que es ciudad limpia donde viven. Y para nosotros es un orgullo y creo que forma parte de toda nuestra gente que se está comportando de una manera adecuada con respecto al medio ambiente y cuidar lo nuestro. Walter, muchas gracias. Gracias a ustedes y por estar presentes siempre en estos eventos tan importantes para la localidad.